existen algunos virus con la capacidad de cambiar e infectar a diferentes especies esto también incluye a los humanos y en el presente con la globalización y la mayor facilidad que existe para hacer viajes a diferentes partes del mundo es mucho más fácil contagiar estos virus y los investigadores están estudiando estos casos atentamente cada vez que aparecen así como lo han hecho con muchas otras enfermedades a través del tiempo pero por ahora los médicos hacen lo que pueden y para este tipo de virus solo se pueden tratar los síntomas no hay cura aún hola y bienvenidos a nuevo blog yo soy francisco y yo soy la voz estamos en enero de 2020 ha sido noticia internacional lo del coronavirus en china pero como este es un sitio educativo y no un portal de noticias vamos a hablar del coronavirus en china también y el coronavirus en general entonces vamos a partir con qué es un coronavirus primero el coronavirus no es uno solo que ese es un error por lo que me he dado cuenta leyendo noticias asumen como que la gente sabe muchas cosas y parte de la tarea de los canales educativos o blogs como el mío porque como saben esto partió como blog escrito y siempre hay artículos escritos que respaldan los vídeos lo que pareciera es que muchas veces los noticiarios o algunas páginas de divulgación toman cosas como que fueran cultura general pero yo sé que no es así entonces vamos a partir con eso con coronavirus no es un solo virus son muchos virus que en forma general en forma genérica toman este nombre por una corona de proteínas que tienen es por su forma al verlos en el microscopio se ven así entonces son un grupo de virus entonces partiendo con eso ya tenemos claro que no es un solo virus son muchos virus los coronavirus y son comunes son comunes no son algo que apareció recién algo mágico que aparece de la nada no son muy comunes y todos hemos tenido algún coronavirus porque son los virus causantes de el resfrío común y como dije son varias cepas por nombrar algunas comunes las referencias están en el blog acuérdense está todo citado o parafarseado de donde saqué la información entonces ahí ustedes ven donde sale el nombre de la fuente del año fue una referencia bibliográfica está donde lo saqué porque yo no soy especialista de esta área estudié ingeniería y estudié ingeniería lingüística pero por ejemplo los del tipo 229e los oc43 nl63 huk1 esos son virus que causan el resfrío común la gripe y bueno todos los coronavirus tienen síntomas similares en las personas como por ejemplo puede ser la fiebre escalofríos dolor general en el cuerpo dolor de cabeza tos que suena esos síntomas son los síntomas del resfrío común cuál es el problema con los coronavirus que ya son como más extraños fuera de lo común fuera de estos que nombre y hay otros más son como los más comunes por lo que vi es que los síntomas son similares entonces el problema al contagiarse con uno de estos coronavirus diferentes a los más comunes es que las personas ni siquiera se dan cuenta que están con una enfermedad grave porque los síntomas iniciales son los mismos a veces son leve un dolor de cabeza leve pero esto se va agravando con el tiempo y ya termina siendo enfermedades que pueden incluso causar daños mucho más graves no puedo decir o me desmonetizan así que dejémoslos en víctimas fatales así que pueden las personas contagiadas con estos otros coronavirus que son diferentes a los comunes ser víctimas fatales partiendo con eso los síntomas son los mismos para todos los síntomas iniciales y hay tres tipos de coronavirus hasta ahora por lo que se sabe que son diferentes los que pueden ser fatales pueden ser hay personas que se han curado no hay cura para esto tampoco hay vacunas lo que hay es para tratar los síntomas son tratamientos sintomáticos al igual que el resfrío común entonces vamos a partir primero hablando de el MERS también conocido como síndrome respiratorio de oriente medio este fue un coronavirus diferente a los comunes que apareció en el año 2012 que bueno como saben 2012 no es algo tan lejano entonces ya existían viajes en avión o viajes en barco entre países no estamos hablando de la prehistoria estamos hablando de a principios de este siglo aquí un paréntesis para mí es extraño para mí 2012 fue hace poquito pero yo sé que hay personas menores que ven el canal que para ellos 2012 es como cuando yo era un bebé por eso trato de aclararlo pero 2012 imagínense era prácticamente igual que ahora en cuanto a viajes viajes en aviones en barco entre países entre continentes entonces no fue algo tan lejano hubieron en total 2144 infectados 750 víctimas fatales y esto se diseminó por 27 países se contagia que acá está lo peligroso se contagia igual que el resfrío común se contagia por contacto directo por tos igual que el resfrío común ese es el problema de este tipo de virus de este por lo que vi nunca se supo donde vino hubo una hipótesis de que era un virus mutado de los camellos dromedarios la fuente está en el blog porque de verdad cuando yo lo leí me sonó una cosa muy descabellada pero es lo que encontré y es una página seria entonces es un virus que mutó por lo que se tiene como hipótesis de camellos dromedarios no se sabe cómo llegó a los humanos y este virus al igual que otros virus similares tiene un periodo de incubación de 5 o 6 días pero también puede aparecer después otro de estos virus distinto a los comunes fue el sars sars quiere decir síndrome respiratorio agudo severo este es más antiguo apareció en el año 2002 también en china así que algunas cosas que hay en internet como oh se hicieron predicciones del virus no en realidad hacen referencia al virus de china del 2002 no es que hayan previsto el futuro o puede ser coincidencia pero se hace referencia a lo del 2002 porque apareció el sars en china que este fue más grave que el otro virus y hubieron en total 8000 casos confirmados y hubo 774 víctimas fatales creo que se entiende lo que quiero decir con víctimas fatales porque si digo otra palabra a youtube no le gusta y dejaron de reportarse casos en el 2004 la transmisión igual es por contacto directo o por saliva igual que los otros virus de este tipo igual que el resfrío común y esta vez su origen se asocia a gatos 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 y beta que fueron infectados por murciélagos entonces al igual que el virus anterior también es como un virus que viene de otra especie y también el periodo de incubación va más o menos entre los dos y los cuatro días como otros virus de ese tipo entonces ya tenemos esos dos que eran más antiguos el MERS del 2012 y el SARS que fue del año 2002 y llegamos ahora al más reciente estamos en enero del 2020 porque yo sé que esto lleva muchos años en internet pero ahora en enero del 2020 todavía no hay tanta información porque es algo que se está dando ahora que es el coronavirus de Wuhan que este apareció a finales del 2019 entonces su nombre es el 2019 NSOV no sé si le van a poner otro nombre con siglas como pasó con los otros virus pero hasta ahora se llama así tiene el nombre científico que es el 2019 NSOV o el coronavirus de Wuhan o el coronavirus chino siendo que el otro el anterior el SARS también era chino pero ya lo visto en la prensa como el coronavirus chino o simplemente como coronavirus y ese es el error que yo digo que cometen las cosas de prensa como que yo no sé si asumen que la gente ya sabe o los periodistas creen que es el único coronavirus pero no es una familia de virus por eso que yo decía como este es un canal educativo vamos a explicar eso no solamente a hablar de el coronavirus tanto acá vamos a explicar que es una familia de virus bien entonces hasta el momento de yo escribir el artículo escrito no sé cómo irá ahora porque esto está en desarrollo habían 17 víctimas fatales los estudios que hay son preliminares todavía no se sabe bien puede que esto sea cierto puede que no pero lo que se sabe es que fue originario del mercado de mariscos de Wuhan y que se asocia a los murciélagos igual que el anterior que era de un murciélago con un gato acá también se asocia a los murciélagos y hay un paper paper está en revisión es un paper aceptado o sea una publicación científica no de un diario o de una revista de científicos reinvestigadores que dice que este virus es posible que venga de una mutación entre virus de murciélago y de serpiente aunque uno mordía al otro y hubo una mutación ahí entre los virus y cómo llegaron a este resultado con un estudio un estudio en el que compararon la secuencia de cinco genomas secuenciados de este virus con otros 271 secuencias de coronavirus como dije al principio hay varios coronavirus es una familia entonces la compararon con los otros virus que eran conocidos que estaban tanto en huéspedes humanos como en huéspedes animales y con esto llegaron a esa conclusión que está en el paper de que es un virus mutante entre serpiente o entre cobra china y murciélago entonces eso es lo que se sabe hasta ahora estos coronavirus diferentes a los más comunes no tienen cura los tratamientos son de los síntomas al igual que el resfrío hay personas que han sobrevivido personas que no y entonces ojalá es que nadie se infecte de los que ven el canal y bueno y si se infectan no piensen que se van a morir porque es peligroso cualquiera de estos virus es peligroso pero hay personas que se han curado así que tranquilos así que resumiendo o recapitulando los coronavirus son una familia de virus un tipo de virus que tiene una corona de proteínas son más conocidos algunos por ser los causantes del resfrío común y cuando te infectas con estos otros coronavirus diferentes especiales lo que pasa es que tienes síntomas similares a los del resfrío común y por eso son más peligrosos porque tú no sabes si te resfriaste o si tienes algún otro tipo de infección para un canal educativo a nivel básico como este yo creo que hasta ahí está bien la información para otras cosas bueno pueden consultar las fuentes que puse en el artículo escrito o ya ir directamente a los papers si quieren una segunda parte de esto podría hacerlo cuando avance un poco más la información y ahí ya se entrega más en noticias porque hasta ahora los medios como que siempre replican y replican y replican lo mismo y hay otras cosas que son más estudios de caso que ya un estudio de caso como que son más noticia que otra cosa y bueno eso es lo que quería traer hoy entonces los coronavirus son un tipo de virus con una corona de proteínas son comunes y normalmente causan el resfrío pero hay algunos coronavirus que por sus características diferentes pueden causar síntomas más graves es un tema serio han habido víctimas fatales así que hoy no hay chiste y nos vemos en otro vídeo chao